Por un atraco a mano armada fue capturado Henry Gallón Reingifo alias Narizón, quien aceptó los cargos formulados por la Fiscalía General de la Nación. Esta persona al parecer formaba parte de la banda delincuencial Los del Centro, dedicada a este delito. De acuerdo con las investigaciones, este sujeto es señalado por la presunta participación en dos hechos delictivos ocurridos el 16 de junio en un restaurante y el 21 de julio en un taller automovilístico. Según la Fiscalía, alias El Narizón, habría participado en el atraco de varios clientes que se encontraban en un restaurante en la capital del Valle del Cauca y a otras dos personas que se encontraban en un taller, a quienes presuntamente habrá intimidado con arma de fuego y hurtado sus pertenencias. Asimismo, se pudo establecer que Gallón había sido condenado por hurto a 77 meses de prisión en el año 2010 y salió en libertad en el año 2014. Tras la captura, la Fiscalía formuló cargos por el delito de concierto para delinquir, hurto calificado agravado y fabricación, tráfico o porté de armas de fuego o municiones.